Siempre hablamos de lo que engorda, lo que no engorda, qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que no... Porque bueno, para eso es nuestro espacio de alimentación. Y a veces hablamos de las pastas, ¿no es cierto? Que las pastas, bueno, las famosas, por qué engorda y todo esto. Y decimos... La prohibitiva. La prohibitiva. Y decimos, bueno, yo no como pastas, pero como frutas. Claro. Entonces a fe, estoy bien, no pasa nada. ¿Es así? Y no es así. No es así. Para nada, nada que ver. Vos fíjate que es como la gente que te dice, yo salgo a hacer deporte y no adelgazo nada. Claro. Bueno, en ningún lugar se dice que por hacer deporte no se adelgaza. Claro. O sea, de hecho hay mucha gente que vive haciendo deporte y tiene su chichita de grasa. Claro, porque vamos a decir que hay gente que directamente no almuerza o no cena y dice, como frutas. Claro, como frutas. Pero claro, como tiene hambre, come una cantidad como las que vamos a ver ahora acá. Eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa. Vamos a comparar un poquitito el jueguito este. Queremos decir que cada una de las cosas que va a mostrar nuestro camarógrafo es equivalente a un plato sopero, bien grande, de pasta con salsa. En este momento el fíjate está mostrando lo que serían unos pomelos. Debemos decir que tanto el pomelo como la naranja tiene la misma equivalencia, ¿no? Todo esto equivale, fíjense, el pomelo, el tamaño que tiene que entra en mi mano. Es como una, un poquito más grande que una pelotita de tenis. Y bueno, cinco de estos pomelos, serían cinco pomelos, podrían ser cinco naranjas, tendrían las mismas calorías que este famoso plato de pasta. Evidentemente, una persona no se va a comer cinco pomelos. Claro, este esprimido y es un vaso. Y un vaso. Entonces, una persona dice, ¿qué sé que tengo? Me tomo un vaso de pomelo y yo estoy bárbaro. No, te metiste un plato de pasta. Sería un poco la idea. Vamos a otra cosa que está muy de moda ahora que comer las famosas manzanas, ¿no? Fíjense que yo he traído manzanitas bien chiquititas. Estas manzanas que sí entran en la palma de mi mano, como podemos ver, son cinco manzanitas, lo mismo que el pomelo. Bueno, acá estamos hablando de casi un kilo, 900 gramos de manzana. Estos 900 gramos de manzana tienen las mismas calorías que ese vaso de jugo de pomelo o que ese plato de pasta. Fíjense ahora lo más interesante que es la uva. Esto sería uno de los prohibitivos. Estamos hablando, como puede ver la cámara, dos ramitos. Que ese lo cualquiera lo puede comer. Sí, lo comes en un rato. Bueno, esos dos ramos de racimos de uva, que bueno, pesan exactamente 200, 300 gramos más o menos. Bueno, eso tiene las mismas calorías. Bueno, es todo lo mismo. Ahora, lo más lindo de esto es dos frutos que generalmente tienen mala fama. Una realmente es la sandía. Como podemos ver, acá tenemos 2,250 kilos de sandía. Es para que se aprecie la cantidad, ¿no? Es una muy, fíjense que es casi como mi mano, el tamaño. Una muy buena tajada. Bueno, esto tiene las mismas calorías que todo lo otro. Y fíjense ahora acá el, ¿cómo se llama? El melón. El melón es muy dulce, pero fíjense que un melón entero de este tamaño tiene las mismas calorías que, por ejemplo, todo lo que mencionamos antes y 3 bananas de este tamaño. 3 pequeñas bananas de este tamaño tienen exactamente las mismas calorías que ese melón. Entonces, y no nos olvidemos ya para terminar, así ya lo dejamos de volver loco al camarógrafo, esos 7, 2, 4, 6, 7, 7 duraznos, tienen exactamente esas mismas calorías que las 5 manzanitas, los 5, ¿no? Todo lo que mencionamos recién. Es para que la gente tenga idea cuándo come, qué está comiendo. Ahora, si tenés hambre y tenés un ataque de ansiedad, yo me jugaría por la sandía, por el melón. Es lo que más cena. Porque el melón es dulce y te va a quitar esa saciedad, esa ansiedad de lo dulce. Y es lo que tiene, mirá, en volumen es mucho más, 2,2 kilos contra 5 manzanitas. Me dicen que estamos en tiempo, pero quiero dejar un mensaje final. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que podemos comer de cada cosa? A lo mejor una manzana, una banana. Una tajada de sandía, un medio melón a lo sumo. Eso es lo que se puede. Eso sería lo ideal para que estés refrescado y no te aumenten las calorías. Y si queremos reemplazar una comida por esto, como para quedar satisfechos, optamos por la sandía. O el melón. O el melón, pero una proporción menor. Bueno, sí, si querés comer un plato de pasta bien lleno es esto. Es eso. Que se ve un poco la definición. Pero si estamos manteniendo una dieta, la mitad o un tercio. La mitad sería lo ideal. Por eso yo recomiendo comer medio plato de pasta, un plato de pasta. Que te llena mucho más. ¿Está? Bien. El último detallecito, el melón es muy útil para la gente que tiene fiebre. Y tanto el jugo mezclado de durazno con pera, especialmente el de pera, solo para chicas embarazadas que tienen náuseas o vómitos. O cuando el estómago, viste, vos comes algo y te da ganas de devolver por la fiebre. Bueno, toma eso, un juguito de eso y se te va a calmar y va a meter vitaminas y minerales. Bien, Néstor, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes.